Bueno, y a esta hora en la región de Los Lagos se vive el día después de la tragedia carretera que, como sabemos, dejó nueve personas fallecidas en la ruta que une la ciudad con la comuna de Maffin. Vamos al contacto a esta hora con Consuelo Sotomayor, que se encuentra justamente en el Servicio Médico Legal de Valdivia. Consuelo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, cerca de las 11 de la mañana comenzaron a llegar los familiares. Hasta acá está el Servicio Médico Legal de Valdivia, un proceso que ha demorado un poco más de lo habitual. Se esperaba que los cuerpos fueran entregados cerca del mediodía, pero hasta ahora no se ha realizado ninguna entrega de los cuerpos a los familiares de estas nueve víctimas. Han llegado familiares primordialmente hasta acá de Luis Curín Curín, que va a ser el primer cuerpo que se va a entregar acá en el Servicio Médico Legal de Valdivia. También de Marcia Ampuero Zúñiga y su hija María Alarcón Ampuero, que viajaban en este furgón donde iban estos pacientes a dializarse al Hospital de Valdivia. Un proceso que se ha desarrollado lento. Han llegado prácticamente todos los familiares de las víctimas hasta este recinto, hasta el Servicio Médico Legal de Valdivia. Durante esta tarde, nos han dicho, los familiares se van a realizar los velatorios correspondientes, la mayoría de ellos en sus domicilios, gran parte de ellos también en Máfil, otros en la localidad de San Pedro, muy cerca de Máfil, también en Lanco y en Panguipulli. Se van a realizar estos velatorios durante la tarde. Se espera que este proceso de la entrega de los cuerpos tarde, algunas horas. Se estima que dentro de las 5 o 6 de la tarde pueda finalizar todo este doloroso proceso que están atravesando estas familias. Han llegado en su mayoría ya hasta acá, incluso llegó el alcalde de Máfil hasta este recinto, hasta el Servicio Médico Legal. También se dispuso un bus municipal para atraer a parte de los familiares de estas víctimas para que lleguen hasta acá a retirar los cuerpos. Han llegado también las carrozas, pero hasta ahora no se ha hecho la entrega de ningún cuerpo por parte del Servicio Médico Legal de Valdivia. Entendemos que es un proceso engorroso, que estaba a la espera de algunos documentos de autorización del Ministerio Público, pero ya han llegado hasta acá. La mayoría de los familiares, excepto faltan, por ejemplo, no han llegado los familiares de quienes vivían en Lanco, estas tres personas que viajaban en este auto rojo. La mayoría de quienes han llegado hasta acá, hasta el médico legal de Valdivia, son los familiares de quienes viajaban en este furgón municipal que trasladaba a los pacientes del hospital de Valdivia hacia la comuna luego de haberse realizado algún tratamiento. No todos se fueron a dializar, algunos iban a control médico, era un furgón que se prestaba para ese uso y regresaban ya cuando ocurrió este trágico accidente que todos conocemos. Nosotros nos mantendremos a la espera, vamos a ver si podemos conversar también con el alcalde para que nos cuente más detalles acerca de este bus que se dispuso, cómo se van a realizar los velatorios, porque tenemos entendido que van a ser todos el mismo día y durante los mismos días, a ver cómo se va a organizar eso también. Vamos a estar muy atentos a todo este proceso bastante triste, bastante doloroso que se ha llevado acá en la región de los ríos, escenas de dolor, por supuesto, se han vivido durante esta jornada. Ya lo decíamos, acerca de las 11 de la mañana comenzaron a llegar las familias, poco a poco fueron ingresando entonces hasta este servicio y ya tenemos entendido, faltan solamente que lleguen los familiares de quienes viajaban en este auto rojo, los familiares de esta lactante de 10 meses que se encuentra internada grave en el hospital base de Valdivia. Mauricio. Gracias Consuelo, seguimos atentos contigo y con todos nuestros equipos ahí atentos al desarrollo de esta noticia. Muy buenas tardes. Gracias.